¿Por qué nuestros invitados vienen directamente volando desde el Zulia? Sí, ellos son súper talentosos con una proyección nacional e internacional e increíble, mi querido Wilmer. Un grupo de alto vuelo. Hoy aterrizan en el show del vacilón... ¡Los aviadores! ¡Vaya! ¡Qué fue, mi hijo! ¿Cómo está? De una vez, no perdamos tiempo. Hoy no hay departamento de buceo. No, 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 nada. Vamos a ir así para arriba. No, no, yo no me voy a tirar ese chinazo a esta hora. ¿Cómo? Ni de casualidad. Roberto y William, bienvenidos los aviadores al show del vacilón. Aterrizaron por aquí y nos encanta conversar de su carrera, de su vida, de todo lo que envuelve la carrera de un grupo tan exitoso como ustedes. Muchísimas gracias. De verdad, contentísimos nuevamente de estar acá en Benevisión. Y bueno, estábamos ansiosos por estar aquí todas las noches, veíamos el vacilón. ¿Y cuándo nos invitan? ¿Cuándo iremos a aterrizar nosotros por allá? Tú sabes que Vicente Alvarado no es fácil. Bueno, hablando de eso, de aterrizar, ¿qué es más fácil, compadre? ¿Despegar o aterrizar? Cuéntenos un poco. Mira, definitivamente aterrizar siempre es un poco más complicado. Estuve viendo, por cierto, quedó buenísimo el sketch que estuve haciendo. Y no, definitivamente siempre el aterrizaje es un poco más complicado. Recuerdo que hicieron, no hace mucho, un tema con Eddie Herrera, ¿no? Eso es correcto. Háblanos un poco de eso. Este tema que acabamos de cantar inicialmente, ¿qué pasó? Es un tema que hicimos a dúo con Eddie Herrera. De verdad que fue un tema que... ¿Cómo se llama el tema? ¿Qué pasó? Oye, no sé, fíjate tú, parece que todo bien. Mira, excelente. Un tema que funcionó estuvo en el primer lugar del Record Report. ¿Cómo no? Contentísimo. Eddie Herrera era un artista talentosísimo. No, súper. Estuvo en muchas oportunidades en Venezuela compartiendo con nosotros y presentándose en diferentes tarimas. Y cada venida de Eddie para nosotros era un aprendizaje nuevo. Una pregunta. ¿A ustedes les encanta al parecer hacer dúo siempre? ¿Por qué? Si ya ustedes por sí son un dúo. Mira, eso es lo que te iba a decir. Con Eddie fue un trío, ¿no? Con un trío. Con un trío. Claro, bueno. Entendiendo que ustedes son una unidad... Exacto. Bueno, usted me comprendió. Me preocupan esos tríos, Margot. Sí. Quise salvarlo cuando dijeron, no, nos gustan los tríos. Y puso Karen Mal. Nos gustan los tríos. No, vale. Y con Eddie tuvimos una grata experiencia también porque logramos hacer un video muy interesante con la participación del Conde, por cierto. Estaba Carla Phil también. Sí, había algo en el video que no me gustaba. Era el Conde. Exacto. Y la verdad que un video que logró cosas interesantes. De hecho, estamos con este video nominado a los premios Petsy Music. Sí, sí. Este video estuvo en los primeros tres lugares en HTV durante muchas semanas. Y la verdad que hasta ahora creemos que es el tema con mayor aceptación de nosotros a nivel internacional. Así es. Qué bueno. Y hay ideas, por ejemplo, de ir a Dominicana. ¿Tienen alguna invitación con Eddie por allá? Cuéntenos un poco. Mira, hemos hecho algunas cosas ya. De hecho, el tema anterior, Quierenme un poquito, lo grabamos en Punta Cana. Ah, qué bueno. Hemos tenido siempre una afinidad bien grande con la República Dominicana. Hay otro tema que pronto más adelante hablaremos. Un tema que hablamos con los ilegales también. Amor sincero. Excelente tema también. Voy a meter, la cosa está buena. Ya, qué bueno. Ya tú sabes. Vamos a decir que Moncho Martínez es muy famoso allá en República Dominicana. Sí, ya, como no, está muy pegado con la salchicha adentro. Con la salchicha adentro. Mira, hablando de una cosa seria, de verdad, porque todo el mundo, y siempre lo comento en las entrevistas, piensa que esto es un vacilón y no. Como están viendo, hay una conversa entre amigos muy seria, pero hay una pregunta que tengo que hacértela. ¿Cómo haces tú para pararte ese copete? Lo bueno es que se pone tanta gelatina que se peina una vez y te ha peinado una semana completa. Bueno, exactamente. A él le dicen que tiene más gelatina que una fiesta de trillices. Oye, quiero saber algo, su influencia musical. Ustedes, desde qué edad componen, cuándo se unieron para trabajar. Mira, desde que nosotros nos unimos, yo compongo y William descompone. A veces estamos en eso. Pero bueno, inicialmente, yo comencé la carrera artística musical desde hace mucho. Yo estudié en Maracaibo, en los Niños Cantores del Sur. Ay, imagínate. Desde que tenía siete años de edad comencé allí. Eso fue gaita y gaita y aguinaldo. No, mira, entré primero al coro, a una coral. Después entré a una orquesta sinfónica, tocaba el violonchelo. Y bueno, cuando salí de allí, dije, mira, la parte musical es la que me gusta, pero el artisteo, la tarima. Y pues allí comencé, estuve en Los Bacanos, siete años, una agrupación también talentosísima. Y pues ahora acompañando a William en este vuelo. Sabes que hay una anécdota. Hace muchos años fui con Wilmer a Maracaibo que fuimos a hacer un show, ¿no? Esto hace bastante tiempo. Entonces estábamos un poco perdidos en el canal. Usted es un show cero. Sí, estábamos así, tarareando unas cosas ahí que teníamos ahí. Entonces veníamos tarareando así y nos perdimos porque íbamos para el canal. Entonces llegamos y le preguntamos a un amigo que también, compadre, ¿cuánto nos falta para llegar Niños Cantores? Y yo, lo que tienen que ensayar es ver. ¡Ja, ja, 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 ja. Mira, ¿cómo andan de show, muchachos? Mira, gracias a Dios muy bien, gracias a Dios muy bien. Ya está, este, hay muchas cosas, mucho compromiso por ahí. Venimos haciendo cosas a nivel internacional también. Este, tenemos pronto una visita a Panamá. Estamos haciendo, retomando todo lo que es el tema del lanzamiento de nuestro disco en los Estados Unidos y Puerto Rico. Ya, este, todos estos temas de los cuales hemos venido hablando, ¿Qué pasó? ¿Tú te mereces? Quéreme un poquito, que son temas que han sido todos primeros lugares, gracias a Dios, acá en el país. Cinco primeros lugares consecutivos. Eso es importante y merece un aplauso muy fuerte para los muchachos que han hecho un esfuerzo, pero que tiene una recompensa, que es esto, estar en el primer lugar, ser muy conocidos, y tiene una recompensa aquí en el programa, porque hay más de los aviadores. Nos íbamos con más del show del vacilón, conversando acá con nuestros amigos, los aviadores, y había un tema, Monchito, que yo iba a preguntar, y en el corte comercial me decían, es que somos de verdad aviadores. El nombre del grupo es por eso, porque son aviadores de verdad. Es cierto, de verdad que todo está mezclado. Yo actualmente soy piloto privado, ya terminando las horas para el piloto comercial, y bueno, ahí entra la música y la aviación, ahí vamos... ¿Qué es más fácil ser aviador o ser músico? Mira, siempre es complicado, porque dicen que uno de los hombres más moriegos son los pilotos y los cantantes. Imagínate cuando están cantando. Ahora que estás en esto de la aviación privada, de repente, para que me parezca un presupuesto, de repente, echar a llave guatire cuánto me pueden salir. Ahorita está duro echarle un número. Esa combinación está muy peligrosa. Ser músico y aviador está un poquito complicado. Aterricemos y vamos otra vez a hablar de la música. ¿Cuál es el proyecto promocional más reciente? Mira, ahorita estamos trabajando un nuevo tema que se llama Moncho, dame un beso. ¿Perdón? Dame un beso. Pir, pir. Mira, no le digas esa cosa a Moncho, porque Moncho es muy complaciente con todos los guitarros. No, 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 yo estoy muy claro. Mira, cuéntenme un poco. Hay una gran estrella, una persona que la gente quiere muchísimo en este país y en toda Latinoamérica, una gran figura que se ha despuntado y que le tenemos mucho cariño. Él es... Víctor Drinica. Ajá. Señoras y señores, el gran Víctor. Caramba, vale, Víctor. Uy, yo no te veía esta mañana en el cafetín. Cortazo. Víctor no puede ver el pollo. Siéntate por aquí, Víctor. Víctor es impresionante, Wilmer. Cuando ve que hay pollo en el cafetín, se viene solo. Él llama a Vladimir, Vladimir hay pollo. No, bueno, aquí en el canal siempre hay pollo, que hay pollo brito y pollo simoná. Está todo ahí siempre. Mira, Víctor, cuéntame, ¿cómo es ese proyecto? ¿De qué va con los aviadores? Muy contento, porque yo siempre he seguido la carrera de los aviadores desde que sacaron su primer disco y siempre estaba bastante pendiente de lo que hacen. Existe una admiración mutua y nos hicimos panas primero y después fue que William me dijo, mira, no vamos a hacer nunca un tema juntos. Entonces dije, bueno, mándame algo. Me mandó el tema, me encantó y lo grabamos. ¿De quién es el tema? Es de Joan Morales con Víctor Ruiz. Y por supuesto, el videoclip va a ser coreografiado por Víctor Ruiz. Cuidado conmigo. Cuidado conmigo. Cuidado conmigo. Cuidado conmigo. Dile a Wilmer, el tema se llama Dame un beso. ¡Upa! Y si lo descubres. Bueno, y si lo descubres. Víctor, no me lo vuelvas a pedir porque voy a tener que... Somos así, somos complacientes. A Wilmer lo llaman el rey del piquito. Estoy con las muchachas todo el tiempo. Sí, pero... Yo las cojo de cuidado. Las muchachas te quedan mejor. Claro, no, no. Tú eres como hijo mío. Mira, Víctor, te voy a consultar. Es fácil, difícil trabajar con los aviadores. Te gusta. La admiración hizo que tú lo respetaras más. Ellos te... ¿Cómo fue eso? Bueno, no, yo creo que yo siempre he estado bien pendiente, como te dije, de su trabajo y ellos cuidan cada detalle de sus producciones y de sus videos. Y eso no es una cosa que alguien te lo tiene que mostrar, sino que uno simplemente va detallándolo. Y eso me hizo respetarlos mucho más como profesional. Yo pensé que no mucho porque te escogieron al Conde del Guácharo para un video. No son muy exigentes tampoco. Pero mira, ¿sabes por qué? El Conde insistió. Nosotros lo que hemos querido hacer es introducir, o mejor dicho, tener talento nacional siempre en nuestro video. En el caso de qué pasó, estuvo el Conde, estuvo Carles Phil. En el caso de Amor Sincero, que fue el video con ilegales, estuvo Astrid Carolina, estuvo Leonardo Villaló. Pero con la particularidad que ninguno nunca había participado en un videoclip. Y es lo que siempre queremos seguir haciendo y es lo que vamos a hacer en este video. A nivel musical, perdón que te interrumpa mucho, a nivel musical, también me parece un gran gesto porque ellos vienen de hacer con Eddie Herrera, después hicieron con ilegales, y ahora conmigo, que creo que es el primer feed que tienen con un artista nacional. Venezolano, qué bueno. Me sentí súper al lado. Eso merece un aplauso muy fuerte. Y que sea Víctor Grigia, que te voy a decir una cosa, no solamente es buen coreógrafo, buen profesional, buen cantante, sino que es tremendo ser humano. Y yo siempre que tengo la oportunidad lo digo, porque este muchacho vale oro. No, Víctor es tan buena gente que el año pasado nos regaló los estrenos del 24 y el 31. Y este año va por lo mismo. Ahora crece la familia. Ahora son cuatro. Sí, ahora crece la familia. Bueno, ¿y qué le parece entonces? ¿Qué le parece entonces si nos vamos a la música? ¿Sí? ¿Todavía? ¿El tema? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el tema? Sí, pero lo voy a decirte a la Lomacho. Dame. Ay, no me aguanto. Un beso. Víctor Grigia, los aviadores, aquí, en el show del vacilón. Adelante, que vive de tu voz, sabes tú que esta vez no detengo mis ganas de amarte, mi corazón te llama. Y si me das un beso, a mí sería una fortuna, tu boca que me reclama. Tranquila, no digas nada, deja que tus labios me entreguen tu amor. Dame solo un beso si no voy a enloquecer, te busco y te persigo, ya mi mundo está al revés. Dame solo un beso, yo prometo serte fiel, y si no me crees, yo te voy a convencer. Dame solo un beso, dame solo un beso tú y yo. I just want your love, dame solo un beso tú y yo. Déjame conocer que hay en tu corazón, en tus manos tu piel, sembrar una ilusión del color de tus sueños. Y llegar hasta el cielo, mi vida, con tus tibios besos. Y si me das un beso, a mí sería una fortuna, tu boca que me reclama. Tranquila, no digas nada, deja que tus labios me entreguen tu amor. Dame solo un beso si no voy a enloquecer, voy a enloquecer, te persigo, ya mi mundo está al revés. Dame solo un beso, yo prometo serte fiel, y si no me crees, yo te voy a enloquecer, dame solo un beso, dame solo un beso tú y yo. Baby, I just want your love, I just want your love, dame solo un beso tú y yo. Yo tengo el remedio pa' tu desamora y mami tengo la cura, terapia de besos sin inyección, con un poco de locura. Tempranito a la mañana, con desayunar la cama, siguen al pie de las letras que hacia el amor no se acaba. Los aviadores con Víctor Triga. Dame solo un beso si no voy a enloquecer, voy a enloquecer, te persigo, ya mi mundo está al revés. Dame solo un beso, yo prometo serte fiel, y si no me crees, yo te voy a convencer, te convenceré. Dame solo un beso, dame solo un beso tú y yo. Baby, dame solo un beso tú y yo. Dame solo un beso tú y yo. Yo tengo el remedio pa' tu desamora y mami tengo la cura, terapia de besos sin inyección, con un poco de locura. Tempranito en la mañana con desayuno en la cama, si lleno hay pie de la letra que hacia el amor no se acaba. Volando alto los aviadores con Víctor Triga. Talento unido de Venezuela. Venga. Venga.